La puerta se abre, vuelve más grande para calmar el hambre, ¿sabes que sí? La puerta se abre, vuelve más grande para calmar el hambre, SRC Yo nací enfermo, joven y fracasado, por eso si me deprimo me pongo pesado A veces me he cansado, de tanto caco falso, a veces me he pasado y me deprimo luego Yo nací enfermo, pero si te lo cuento, puedo quedar preso de los versos o de tus besos Y mira como lo expreso y mira como rezo, para no volvármelo y volarte los sesos Yo no fui cobarde, los cobardes fueron ellos, yo solo me hice atrás para poner mi sello Yo no me callo, dicen que soy cobarde, será que el cuerpo arde si el rey se alarde El hombre sabe hacer, bueno hombre lo que hace, afirma los compases, pase lo que pase Las frases no salen sin este tipo de base, sueño con calidad, importa el envase Va lo que pasa, los caretas se abalanzan, yo solo hago alianzas, el diablo las cargas Y el sí para, cuidado está enfermo, anote su cuaderno, el calibre de las balas Debe decir, hoy que me para, todos son cis, el diablo las carga Cuidado con las balas que me lindan mil, son como un misil, el rex y las dispara Las puertas se abren, vuelven más grandes para calmar el hambre, ya ves que sí Las puertas se abren, vuelven más grandes para calmar el hambre, SRM-C Las puertas se abren, vuelven más grandes para calmar el hambre ¿Sabes que sí? Las puertas se abren, vuelven más grandes para calmar el hambre SRC